Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las noticias más controversiales e interesantes que ocurren en torno a Venezuela y el mundo. Y hoy lo que te traemos está de impacto porque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sin vacilaciones anunció que nombrará una junta directiva ad hoc para Conatel, con la finalidad de que la televisora oficialista Telesur no pueda seguir siendo un aparato de mala información y propaganda para el hostigamiento. Pero el presidente interino no ha sido el único que tomó valor para tomar acciones en contra de los oficialistas y cada uno de estos acontecimientos que dan una nueva luz de esperanza para el pueblo venezolano, te los estaremos contando a continuación. Así que no te despegues de tu lugar y quédate con nosotros hasta el final. El canal de Izquierda Telesur, fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez, no puede seguir siendo un aparato de propaganda en Venezuela a favor del régimen de Nicolás Maduro. Así lo enfatizó Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en una rueda de prensa desde el municipio El Atillo este martes 7 de enero. Por esta razón, la presidencia interina de Venezuela se encargará de nombrar una junta directiva ad hoc para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ante la censura que vive Venezuela, en los próximos días anunciaremos la nueva junta directiva de Conatel. Vamos a nombrar la junta directiva ad hoc de Conatel porque Telesur no puede seguir siendo un aparato de propaganda del régimen. Así lo manifestó el también reelecto presidente de la Asamblea Nacional. Otro que habló bien claro para ponerle un parado al régimen fue el exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien sin pelos en la lengua les dio una dura recomendación a los diputados que le dieron la espalda a Juan Guaidó y les dijo bien clarito, Desaparezcan de la tolda política venezolana, desaparezcan y abandonen toda la actividad pública, vayan a disfrutar todo el dinero que les dieron, dijo durante una rueda de prensa. De igual forma, el también dirigente del partido Causa R calificó a estos parlamentarios como unos traidores que no cuentan con el apoyo de los ciudadanos. Estos diputados traidores encabezados por Luis Parra, ellos no serán representantes del voto popular a Cotó. Por último sostuvo que Nicolás Maduro es un dictador y que los hechos acontecidos en la Asamblea Nacional son importantes para aumentar la presión y lograr el cese de la usurpación. A los dictadores hay que presionarlos, estos acontecimientos les devuelven las ganas a los venezolanos de querer vivir. La única agenda posible para este 2020 es ponerle fin a la dictadura, concluyó. Y eso esperamos todos los venezolanos porque acciones como las que hemos visto en los últimos días por parte del régimen no queremos que sucedan más. Y ahora que hablamos de eso, les contamos que a través de las redes sociales se ha hecho público el video que muestra al colectivo apodado El Zamba en la entrada del Palacio Legislativo de Venezuela decidiendo la entrada o no de los diputados legítimos a favor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El clic muestra al sujeto con una actitud agresiva verificando cuáles de los parlamentarios podría ingresar en los espacios de la Asamblea Nacional que se encontraba siendo vulnerada por un grupo de adectos al chavismo. No, válgame Dios. Esta acción de El Zamba dejó en evidencia el poco poderío que tienen las Fuerzas Armadas Venezolanas sobre estos sujetos quienes actúan a sus anchas por los alrededores del país. En estas imágenes podemos ver al colectivo apodado Zamba dando órdenes a militares y ordenando que diputado podía o no entrar a la arroba Asamblea PE. Estos militares son la vergüenza de Venezuela. Y justamente ahora que mencionamos la sede de la Asamblea, les contamos que las redes estallaron con todo cuando vieron a Luis Parra llegar este miércoles en una camionetota de lujo, blindada y con numerosos escoltas. El periodista Federico Black aseguró que se trataba de una camioneta Toyota Prado 2018-2019 que tendría un costo entre 40 mil y 60 mil dólares. ¡Guau! ¡Flamante camioneta nueva y 30 guardaespaldas! ¡Nada más! ¡Te enchufaste! ¡Muy bien! Sentenció un tuitero. Mientras tanto, otro tuitero preguntó ¿De dónde sale esta capacidad de lujos? Y Adrián Maicán, arroba un tal Maicán, exclamó. Ya le pusieron camioneta blindada y todo. Por su parte, Irene, arroba Irene B, le preguntó a Parra. La camioneta venía con el combo de la operación Alacrán. Ayer, según eran unos patas en el suelo. Fagny Barbera, arroba Barbera Fagny, expresó El brito y el parra, con esa pinta recién comprada y en camionetota, me traen recuerdos de la infancia. Pues así llegaban los jefes de la banda de mi barrio después de asaltar algún banco o alguna joyería. Pero estas no fueron las únicas imágenes indignantes que nos llegaron del régimen porque el número 2 del sabismo, Diosdado, se tomó el tiempo este 7 de enero para visitar la embajada de Irán y estrechar la mano amiga del de estos enemigos de la humanidad, firmando el libro de condolencias que se encuentra en dicho recinto. Y en el interín, foto y foto fue lo que se tomaron. Sabemos que ese es el camino cuando nos enfrentamos al imperialismo, pero también sabemos que no podrán con nosotros. Viva Soleil, vivan los pueblos libres, nosotros venceremos, expresó Cabello en el libro a lo que posteriormente recibió como respuesta. Saldremos más fuertes de esta tragedia que nos ocasionaron los gringos con la ayuda de Dios, con la ayuda de los pueblos y los gobiernos hermanos como Venezuela, nuestro aliado estratégico por parte del embajador de este país del Medio Oriente. A raíz de esto, Julio Borges expresó Aquí la muestra de los nexos de la dictadura de Maduro con este régimen violador de todos los derechos humanos y de la agresión internacional. Estas fotos son las muestras de los nexos de la dictadura de Maduro con estos gobiernos violentos. Le rinden homenaje a la violencia, son una amenaza contra la paz y el desarrollo del mundo libre. Nos quieren llevar a la guerra, expresó Borges. El mismo espíritu agresor de Diosdado poseyó a Pedro Carreño que junto a Diosdado Cabello visitó la embajada de Irán en Caracas luego del operativo en el que el general iraní fue abatido por fuerzas estadounidenses. Carreño, al firmar el libro de condolencias, miró la foto del fallecido militar, la señaló y dijo Tu partida será vengada, camarada. Y enseguida le dio un leve golpe a la mesa. Carreño, exmilitar y miembro de la Asamblea Constituyente, es conocido por su actitud y dichos belicosos, y en febrero del 2019 dio un discurso en el estado Zulia, en la frontera con Colombia, mientras cargaba un equipo de defensa. Estados Unidos tiene el tupé de decir que Venezuela le sigue vendiendo petróleo, pero ellos no lo van a pagar, aquí hay un pueblo de pie, un pueblo despierto, un pueblo alebre estado, dijo en ese entonces el político. Además, en julio de 2018 amenazó a Colombia y dijo que Si Venezuela es agredida militarmente desde Colombia, el régimen chavista respondería al ataque desatando una beligerancia que abarcará todo el territorio de la nación vecina. Si Venezuela es agredida militarmente desde Colombia, el país estaría en su derecho de responder el ataque. Nuestros sucois tendrían la responsabilidad de derribar los siete puentes del río Magdalena que atraviesan de norte a sur a Colombia para dividirla en dos, expresó Carreño durante una entrevista en un programa venezolano y aseguró que una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la ofensiva abarca todo el territorio colombiano. Luego describió el sistema de defensa venezolano que, según dijo, permitiría el derribo de los aviones enemigos en el territorio colombiano. El teatro de la beligerancia va a ser allá, afirmó. Pero volviendo al tema de quién está en el ojo del huracán, antes de irnos les contamos que Luis Parra, quien se juramentó ilegalmente como presidente de la Asamblea Nacional, replicó este miércoles 8 de enero en una entrevista ofrecida a Unión Radio a la posibilidad de que Estados Unidos lo sancione. Me van a sancionar y a bloquear las cuentas, agárrenlas todas si quieren, dijo el parlamentario, quien aseguró que no tiene visa porque se la negaron hace un año cuando la solicitó. Parra afirmó que su acto de elección e instalación de la directiva estuvo apegado a la normativa y a las leyes. Esta nueva junta directiva fue electa en el Templo de las Leyes, el único espacio donde se puede hacer la elección e instalación de la Asamblea Nacional, manifestó. Por otra parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos anunció que se reunirá en una sesión extraordinaria el viernes 10 de enero para analizar los sucesos recientes en Venezuela de acuerdo a la solicitud de las Misiones Permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. La reunión será transmitida con interpretación en español, inglés, francés y portugués en directo a través de la web de la OEA y la página oficial de Facebook de la OEA. Los últimos días han sido detención en el Parlamento venezolano. Se trató de impedir la instalación de las sesiones ordinarias y el chavismo luego de bloquear el paso de Juan Guaidó y diputados el pasado 5 de enero, juramentó una nueva junta directiva paralela no reconocida por el mundo. Y así hemos llegado al final del video esperando que te hayas informado con este cóctel de noticias. Nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.